Vamos con el Batimovil. ¿Qué pasó? Primero los quería felicitar por la película. Muchas gracias. Los admiro un montón a los dos y me encantó la película. Gracias. Qué suerte. Quería saber que me divirtió mucho, quería saber cuál fue la escena que más se divirtieron grabando. La del cuando vamos a por el cajón. Al menos en mi caso, cuando vamos por el cajón, esa escena es muy buena. El actor que interpretó, que vendía el cajón, era genial. Y las tentadas son reales. Era como una escena que no tenía ni pies ni cabeza. Sí, sí, nos estábamos divirtiendo mucho. Yo ya sabía que esa escena nos iba a gustar mucho. A mí es la que más me gustó. Y cuando vamos caminando por la calle con ellos con el cajón, también es una imagen que me encanta. Me empecé re Beatles. No, que pasó que se tentaron en una toma y dije, son amigos, se los ve re amigos. Entonces cada vez que se tentaron no cortaba yo y las tentadas que son esas. No me acuerdo qué pasó con Paola cuando vos estás acostada y están con las velas. Tienen una tentada que tuvieron ellos. Me parecía que daba muy amigos, que en una situación además tan dramática, les agarraba un ataque de risa que no tuviera ninguna lógica. A mí me gustó mucho, a pesar de que fue una escena muy compleja, la escena de Navidad, que es una escena muy de actuación. Me gustaba mucho el hecho de que la cámara no iba a hacer casi nada y que iban solo ellos a actuar. Y era muy compleja de seguir y de entender por la cantidad de malentendidos que hay en toda la escena. Me parece que están geniales en la película los actores. Me gustan tanto este elenco. Estoy rey chocho. Y esa escena fue muy compleja, llevó varios días, porque son los planos de todos. Entonces era como una suerte de pesadilla que yo disfruté mucho verlos a ellos que podíamos seguir haciendo. Además la hacíamos entera de principio a fin. Sí, y agarraron ahí el tema de la muerte para hacer una comedia romántica que me gustó bastante de dónde surgió. Atípico, ¿no? Esa idea. Esa idea surgió porque con Rodrigo Vila, que fue el que me propuso él producir la película y yo dirigir, pero no teníamos guión, había visto él una película que me dijo, mirala a ver qué te parece, una película vasca, cuyo eje no pasa tanto por el personaje de ella, que es un personaje que le dan un mes de vida, pero es menos protagónico el personaje de ella. Y los dos sentimos que eso era genial para ver si nos animábamos a hacer una comedia sobre todos los personajes, pero que el eje era que ella tenía un mes de vida y que eso era lo que más desarrollo iba a tener y lo que causaba en los otros. Y nos parecía genial reírnos de eso. Eso pasó. ¿Vos, Nati, qué te llamó la atención del proyecto cuando te lo propusieron? Él, el director. Es que medio que me lo autopropuse yo, porque lo conocía trabajando con él como... ¿A qué me contaste? Nah. Trabajábamos juntos, re loca, hacíamos pareja y él acabó de estrenar El peso de la ley, que es su ópera prima que a mí me encantó y dije, ah, además de ser un gran actor, un gran compañero, es un gran director. Le dije, llamame para tu próxima película a cualquier personaje. Y un poco le había metido la ficha ahí y no le quedó otra que llamarme. Me creo que tenía otras actrices en mente, pero bueno, les di un poco de pena. Como 15. Como 15 y decidió llamarme. Y el guión me encantó. Me encantó la propuesta, la idea, la idea de reírse de un tema serio. Me pareció genial ponerle humor al dramatismo, que significa algo que no sabemos muy bien cómo lo vamos a atravesar, pero que nos duele, nos duele cuando se va a algún familiar, pero cuando es en primera persona uno no sabe cómo manejarlo. Y ponerle humor a eso me pareció un hallazgo. Sí, ¿cómo preparaste ese personaje que le quedó de vida? Le charlando mucho con él, porque él tuvo un problemita de enfermedad justo cuando íbamos a arrancar, la primera vez, porque esta película se filmó el año pasado, pero lo íbamos a hacer el año anterior. Y a él le pasa algo muy parecido de lo que le pasa a mi personaje. Y obviamente salió re bien. Y le preguntaba todo el tiempo cómo lo viviste, cómo lo sentiste, ¿te parece que esto es así? Y tener un director que además es actor, que haya atravesado por una situación así, es completamente atípico. O sea, absorbí todo el tiempo su experiencia. Incluso me morí en un momento, me morí en un momento y eso ayudó mucho también. Te está haciendo un chiste. O sea, vive haciendo eso. Para trabajar. Su humor es continuo 24-7. Bueno, sirve para la película. Total. Sí, esta es tu segunda película como director, ¿no? Y también hoy se cumple en los 30 años de Tango Feroz. Quería saber, por último, qué te aportó Tango Feroz para Fernández Director. ¿Qué no me aportó? En principio fue una experiencia muy placentera, muy vocacional. Yo decidí, tenía otra carrera paralela que estaba estudiando, me había recibido de profesor de plástica. Decidí dejar eso cuando filmé la película porque fue una maravilla para mí filmarla sin pensar que iban a haber más de dos espectadores yendo a verla. Nadie esperaba que esa película fuera ese éxito por las características de la película que parecía que apuntaba a un público joven que no iba al cine y llenó las salas y después fueron con sus padres. Significaba un montón y un cambio muy grande en mi carrera también, mucho antes de que lo hubiera ni siquiera soñado. Así que, nada, significa un montón esa película. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Con el espacio y, bueno, te vayan a ver casi muerta.